Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Estiéndote aquí en mi cuerpo espero por tu llamada amor En mi cruel existencia la esperanza pierde valor Baby, baby, siento locura No duermo nunca y no estoy bien Dame algo, aunque no digas nada ¿Qué está sucediéndome? No quiero vivir por siempre Pues sé que solo en vano lo haré Y no quiero encajar por miedo Tan solo tu nombre gritaré hasta que regreses Oh, 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 oh Tan solo tu nombre gritaré hasta que regreses Oh, 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 oh Tan solo tu nombre gritaré Sentada aquí con algo que atascado en mi mente está No sé si esquive una bala o fue el amor de mi vida Oh, oh, oh Baby, baby, siento locura No duermo nunca y no estoy bien Dame algo, aunque no digas nada ¿Qué está sucediéndome? No quiero vivir por siempre Pues sé, pues sé que solo en vano lo haré Y no quiero encajar por miedo Tan solo tu nombre gritaré hasta que regreses Oh, 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 oh Tan solo tu nombre gritaré hasta que regreses Tan solo tu nombre gritaré hasta que regreses He estado tan triste He estado tan triste todo lo destrozo Baby, baby, estoy loca Siempre creo verte en todos los rostros No duermo nunca y no estoy bien He estado tan triste He estado tan triste todo lo destrozo Dame algo, aunque no digas nada Y voy en un taxi Debo ver tu rostro ¿Qué está sucediéndome? No quiero vivir por siempre Pues sé que solo en vano lo haré Y no quiero encajar por miedo Tan solo tu nombre gritaré hasta que regreses Oh, 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 oh Tan solo tu nombre gritaré hasta que regreses Oh, 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 oh Tan solo tu nombre gritaré hasta que regreses Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh-oh-oh